¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el TAG 20 canciones. Me siento muy identificado con Sino Flow y concretamente con su canción Tristura. Es más, os invito a que la escuchéis si me queréis conocer personalmente porque esa canción me describe, tío, soy yo esa canción. Creo que me conozco mejor desde que soy otro, que solo si se va a soledad me quedo solo vosotros. Bueno, la canción con la que me siento más identificado probablemente sea la de All Times de Marotone y CR. Yo creo que es el odio a la sociedad tal y como está, en general. Con el sabor de una chusta, ando solo con los cascos, vale, el mundo no me gusta. Esta es complicada para mí porque soy una persona que se renueva mucho con la música, no llega nunca a saturar, nunca se llega a cansar de un tema, pero voy a decir, de los mojinos, Jerónima. Porque era una canción que a mí me gustaba mucho como ponía la novia de tal forma irónica y cerda y guarra. Y ahora lo escucho y digo, joder. Te quiero tanto que el día que te muera voy a llevarte a un mataero. Pero sí que la tengo muy machacada, que es la de Valentine's de KCO, ya que tengo colegas que están empezando a escucharla ahora y yo la tengo muy machacada ya y me la siguen poniendo y aún tengo que seguir escuchándola, aún siendo un tomazo increíble. Si tengo que hacer un recorrido de todo lo que he escuchado, sobre todo de hip hop, yo creo que mencionaría como disco favorito un tipo cualquiera, de Tote King, y de ahí cualquier canción bastaría porque son todas una bestiaridad. La de Tote Reno es impresionante, pero voy a mencionar, merece la pena, porque bueno, es que cada frase es un mundo, tío, es impresionante. Mentalidad europea, me da vergüenza, cojo el cable de la tele y de la radio y te hago trenzas. Por amor al odio, una de las canciones de mi disco favorito, sin duda. Hago bien plantando flores en este jardín podrio o estoy loco por hablarles de amor en tiempos de odio. Bueno, con un piano yo creo que podría tocar casi todas si me das una partitura, pero vamos a ir a lo complejo, a lo chungo, pa' que flipéis. La canción que podría tocar con un instrumento, aunque os parezca surrealista, es la de El Tractor Amarillo y la tocaba con la flauta. ¿Con qué flauta? Con la flauta, ¿ves? Es que sabía que eres picatón, ¿eh? Con esta. Me encantaría, si la Leti ganase la Champions y yo todavía estoy vivo, cantar en público, en directo, en cualquier plaza, no importa. We are the Champions, the Queen, con ropa, sin ella, me quito la camiseta, hago el guaraná, lo que sea, tío, ¿os imagináis? Cantaría cantando, ¿no? La de K.C.O., ya que es una canción que podría ayudar a mucha gente a cantarla también. Bueno, pues cuando vuelva a pillar el coche, que llevo ya mucho tiempo sin conducir, Sex Machine de James Brown, porque eso es chulería, tío, eso es lo que mola. La de Trae ese Ron, de K.C.O., también me parece impresionante, esa la puedo cantar en cualquier momento que vaya, no me importaría. Trae ese Ron de vuelta acá, trae ese Ron de vuelta acá, trae ese Ron de vuelta acá, pásate ese ron de vuelta acá, dale ahí todo. Una canción de mi infancia, de cuando era un mico, un crío, ojo la yoncada, era legalización de escape, que la escuchaba en cinta, tío, en mi radiocassette, y la bailaba, ella sí que bailaba. La canción que podría nombrar de mi infancia, que también me marcó, fue la de La Flaca de Jarabe de Palo. En la vida conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata. Toda la música instrumental que proceda de Oriente, de China, Japón, de por allí, me mola muchísimo, tío. No sé si pega conmigo, pero lo escucho y, joder, es buen rollo. Me molaría mucho ir a China y sentarme ahí en esas casas y ponerme un kimono y ser samurái, se hace falta, eso es guapísimo. Bueno, la canción que nadie espera que me guste es la de Noob, de Linkin Park. Me parece un temazo y nadie espera que me guste porque no es un estilo que realmente vaya conmigo, pero un temazo es un temazo en cualquier estilo musical, vamos. En esta voy a hablar por mi madre, cuando esté recorriendo el caminito de la iglesia para casarme, que suene Aleluya de Händel. Un hit del verano, porque está como loca de que me bendice, me vaya de aquí, se quede tranquila. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¿Qué canción quieres que suene en mi boda? Tiene que salir el Paquito Chocolatero a la fuerza, eso no puede faltar, es un clásico ya en todas las bodas. ¡A gozar con Paquito el Chocolatero! La canción que quiero que suene en mi funeral, la Marcha Nuccial, tío, sin duda. Pero aparte de eso, ya solo por joder, macho, la de Antes Muerta Que Sencilla de María Isabel. ¡Sin duda, tío! ¿Y hago a mi tosiete? También, también, sin duda. Pero después de que me haya muerto, eso es. Cuando yo me muera, que suene algo bonito, porque no me gustaría ver a nadie triste, aunque no los pueda ver, pero bueno, les pueda sentir. Que suene yoga bonito siete, que ya lo habré sacado. Nos vemos en el siguiente vídeo, tío.